¿Qué es la palabra del Señor? Los versículos 19 al 27. Tengan esto presente, mis queridos hermanos. Sean todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por lo tanto, eliminen toda suciedad y esa maldad que les sobra. Y acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarles. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad y es constante, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra, ese encontrará la felicidad en practicarla. Y así, queridos hermanos, Santiago es tan práctico y nos invita a recordar lo que el Señor mismo nos ofrece, lo que el Señor nos está regalando. Aquí está, dice la presencia de Dios. Ñamaña, es como en el espejo, te pone esta linda comparación. En la medida en que miramos, en la medida en que nosotros entramos y nos conocemos, ciertamente que también vamos conociendo más a Dios. Y porque Dios se refleja en nosotros. Quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que mirarnos, una mirada retrospectiva. Y quiénes somos nosotros y cómo estamos creciendo nosotros de acuerdo a la propuesta de salvación del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.